¡Arriba! 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 ¿Qué pasó? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ¡Un placer, un placer! ¡Un placer, un placer! ¡Un placer! ¡Un placer, un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! Edu, Edu, ¿estás bien? Pablo ¿Estás bien? Estoy grabando Vos no sabes como te pusiste, pues muy gracias Deben quedar 15 o 20 por ahí Ah al final si, bueno Si, ahí me va Si, ahí me va Si, ahí me va Si, ahí me va Ahora cuando Si, ahí me va Si, ahí me va Si, ahí me va Si, ahí me va Ahora, ahora, ahora Seguro burro En 4 Seguro burro Teguro burro Seguro burro Círo, abuelo Sí Y ya seguro, abuelo, abuelo Y ya seguro, abuelo Seguro burro Y ya seguro Pasito, pasito Quintas tool Vamos Demasiado ¡Gol! 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 ¡Vamos, muchachos, vamos! ¡Vamos, muchachos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Fede! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Y bueno, le quedó un poquito más. ¿Cuánto te falta? Y bueno, sigue... Seguí que ando a continuación. Sí, así lo preparan. Dale. ¡Levanten! 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 ¡Conturra! 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 ¡Muy bien! ¡Conturra! 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 ¡El Rodri! ¡Eh! ¡Bien, Rodri! ¡Muy bien, Rodri! ¡Eh! ¡12 a 12! ¡12 igual! ¡12 igual! ¡Y ahora la penetración es inminente! ¡No, ya íbamos! ¡Eh! ¡No! ¡Habíamos siete abajo! ¡Habíamos siete! ¡¿Habíamos siete! ¡Bien! ¡Habíamos siete! ¡Bien! ¡Listo! ¡Toma! ¡12 y 12, señorita! Ponte sí. ¡14 a 12! ¡No! ¡12! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todos los concentraditos! ¿Vamos? ¡Muy bien! ¡Muy bien, Blasco! Dale, dale, dale ¡Cala! ¡Cala! ¡Fuo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Abajo ahora! ¡Verde, verde, verde! ¡Dala! ¡Bala! ¡Arriba! ¡Vamos los chicos! ¡Vamos! 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 ¡Viste! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ángelo! ¡Ángelo! ¡Ahí aquí son! ¡En adelante el 10! ¡Vamos! 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 21 a 12 Vamos Torvo Concentración Muchas gracias Gracias por lo de Jueves Jueguen Vamos ¡Qué bonita! ¡Vamos a todos lados! ¡Dale Licha! ¡Dale Licha! Voy a ver con Isabel La madre Por Risco ¡Feliz Nax! ¡Feliz Nax! ¡Feliz Nax! ¡Feliz Nax! ¡Feliz Nax! ¡Feliz Nax! ¡Woooh! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Fue! ¡Fue! ¡Bien derecho! ¡Bien torno! ¡Ahhh! ¡Vamos, bachas, necrón! ¡Vamos, torbo, esta pelota! ¡Vamos, torbo, esta pelota! ¡Vamos! Gracias. 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 ¡No, no lo saqué! ¡No lo saqué! ¡No lo saqué! Rapía, 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 rapía. ¡Abriste, Lichita, mi amor! ¡Abriste, Lichita, mi amor! ¡Abriste, Lichita! ¡Paraí, Lichita, mi amor! ¡No lo ha acendido! ¡No lo ha acendido! ...Puedo buscarla! Tienen que ir leyendo después, poner las patas de tal moneda en la papadilla. De volver, de volver. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Hacen los rascos! 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 ¡Cimpurá, dándelo! ¡Cimpurá! Papita para nosotros ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete al canal! El mercado es el de la indecisión. El mercado es el de la indecisión. Bueno, sí. No, no, no. Terminado. Si tiene que estar junto. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No vas? ¡Uhhh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, won! ¡No vamos! ¡Se ha acercado! ¡¡Vamos, vu sicher! ¡Vamos! ¡Vamos! vamos a quedar 28 vamos a quedar 28 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, tichos! ¡Gracias! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡ Vlad, muchachos! ¡Gracias! ¡Chipollin! ¡Amores chico! ¡Bien, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Bien, hombre! ¡Perfecto! ¡Para! ¡Fui! ¡Cayó la pelota el line-eye! ¡Que no vengan a la televisión! ¡Réfere, que no vengan a la televisión! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A chique, a chique, palito No, no, no. ¡Control! ¡Colo! ¡Colo! ¡24! ¡Como Andi! ¡Gracias! 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 ¡Cuánse? ¡Si Panor我要 conания! ¡Vámonos! A ver, ¡fúshipa! ¡Juegue, juegue! ¡Hasta bien, diputado! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Vemos algo, vemos algo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Cómo está el ataque! ¡A 60 metros de la anterior! ¡Oh, un buen rato! ¡Mano, uno, uno! ¡Ahí! ¡Qué horror! ¡Fran! ¡Fran pintor! ¡Fran! ¡ thatyera orang too! ¡And gifted! ¡Fran! ¡Andersón! ¡Qué horror! ¡Legro! ¡Legro! ¡Qué horror! ¡Señor de düşüncelー! ¿Chel33 ¡Muy hambre es una drinza! al trote ¡Fuente! ¡Taste! ¡Fuente! 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 Oh no.. ¡Fuente! No hay tres veces Vení Gancho, vení, vení. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a sacar otra pelota, burro! 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 ¡Vamos a sacar otra pelota! ¡Vamos a sacar otra pelota, burro! ¡Vamos a sacar otra pelota! ¡Vamos a sacar otra pelota! ¡Ándelo! ¡Ándelo! ¡Alto pelota! ¡Vamos a sacar otra 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 pelota, burro! ¡Vamos a sacar otra pelota, burro! ¡Vamos a sacar otra pelota! ¡Vamos a sacar otra pelota! ¡Vamos a sacar otra pelota! Ahí se nos ha puesto difícil la cosa. Ahí está. Ahí se nos ha puesto difícil la cosa. 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 Gracias.